En este encuentro, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la exposición de Florencia Armándola sobre sugerencias desde la mirada legal a la hora de enfrentar un conflicto ambiental. Florencia dio un amplio marco en la clase anterior acerca de todo el marco normativo que nos ampara desde los acuerdos internacionales hasta las disposiciones más locales. Y hoy vamos a avanzar un poco más en esto y a bajar un poco más a lo concreto y a las medidas y acciones que hay que tomar. Florencia es abogada por la Facultad de Derecho aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde también da clases en Derecho Internacional Público. Es parte del Grupo de Análisis de Jurisprudencia Ambiental de la ONG CULA Earth y de BIOS, por supuesto, desde el año 2010. Las dos organizaciones de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Nuevamente le agradecemos a Gaya la gentileza de facilitar la parte técnica. Y Florencia, cuando gustes, estamos todos dispuestos para escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar esta tarde acá con nosotros. Hoy nos toca continuar con la mirada jurídica de estas herramientas prácticas en frente a situaciones de riesgo ambiental. Bien. Voy a compartirles pantalla mientras hablo. El martes estuvimos viendo, como bien decía Silvana, un pantallazo de alguna manera de lo que es nuestro ordenamiento jurídico respecto de la protección del medio ambiente. Estuvimos viendo cómo funcionan los tratados internacionales, cómo se aplica nuestro ordenamiento interno. Cuál fue la modificación de la Constitución Nacional del año 94. Y cómo ella incorpora el derecho a un ambiente sano. Bien. Luego estuvimos desmenuzando un poquito la Ley General del Ambiente y ahí nos metimos a ver los distintos principios ambientales. Entre estos principios ambientales, o mejor dicho, más que principios ambientales, desmembrados de la Ley General del Ambiente, vamos a ver que tenemos los principios ambientales, y dijimos el martes que teníamos un montón de otros derechos y conceptos y principios relacionados a el derecho ambiental y al acceso a un ambiente sano. Bien. Cómo son el derecho a la información ambiental, la participación ciudadana, la toma de decisiones, el acceso a la justicia, la educación ambiental, el concepto de daño ambiental, y el estudio de impacto ambiental. En el día de hoy, yo traté de armar un poco nuestro encuentro alrededor de lo que es el derecho al acceso a la información ambiental, para que veamos un poco la manera práctica de acceder al mismo. Y vamos a hablar también del estudio de impacto ambiental. que está íntimamente relacionado con el concepto de daño ambiental, que vimos el martes más o menos cuál era, acá hablábamos de que la Ley General del Ambiente nos da un concepto de daño específico, ya que el proceso ambiental, desde lo procesal, la parte procesal jurídica, es un proceso especial y específico con reglas particulares. Bueno. Igual que el martes, fue Silvana la encargada de hacer nuestros hacks de humor en este PPT que les estoy compartiendo, y en este vemos a un señor que va a comerse la biodiversidad de nuestro mundo. En este lugar puedo asegurar que las ensaladas son grandes. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es el estudio de impacto ambiental. Hace dos semanas, cuando estuvo encargada del encuentro nuestra compañera Rocío, ella nos habló bastante y muy bien de cómo funciona, o cómo poder entender los conceptos científicos, el lenguaje científico. Y ella nos habló un poco de la evaluación de impacto ambiental. Hoy yo les voy a hablar desde la parte jurídica de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental, o estudio de impacto ambiental, se desprende de la Ley General del Ambiente a nivel nacional, y como vimos el martes, la Ley General del Ambiente es el piso mínimo de protección del medio ambiente. De ahí en adelante, las provincias tienen la potestad de dictar leyes para superar, que amplíen el marco protectorio. Entonces, a nivel nacional vamos a encontrar que el concepto de estudio de impacto ambiental, o evaluación de impacto ambiental, surge de la Ley General del Ambiente, y vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires es receptada por una ley específica provincial. Pero vamos a enfocarnos ahora un poco en lo que nos dice la Ley General del Ambiente, que digamos que es la base para todas las provincias. Es nuestra base a nivel nacional. La evaluación de impacto ambiental en la Ley General del Ambiente está dada en los artículos 11, 12 y 3. A grandes rasgos, vamos a leerlo rápido como para saber qué es lo que nos dice directamente la ley. La Ley General del Ambiente nos dice que toda obra o actividad en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, es decir, que potencialmente pueda degradar el ambiente o alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, de forma significativa estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. ¿Bien? Es interesante cómo nuevamente vemos acá que el derecho a un ambiente sano está constantemente interrelacionado con otros derechos, como es el acceso a la información, la educación, y principalmente el derecho a la vida, que cuando hablamos del derecho a la vida hablamos de la calidad de vida, y el derecho a la salud. Luego la Ley General del Ambiente continúa diciendo que las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán al ambiente. Esto es un punto importante. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de personas físicas o jurídicas, dentro de las personas jurídicas también podemos encontrar al Estado o a distintas sociedades que tengan algún componente estatal. ¿Bien? El artículo continúa diciendo que las autoridades competentes determinarán si la presentación de un estudio de impacto ambiental cuyos reconocimientos estarán detallados en ley particular y en consecuencia deberá realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios. Entonces, existen distintos pasos que un poquito más adelante los vamos a volver a ver dentro de lo que es la evaluación de impacto ambiental, pero tenemos que tener en cuenta que quien propone la acción que tiene una potencialidad de generar un daño o una degradación en el ambiente es quien debe llevar adelante el estudio de impacto ambiental o es quien debe presentar la documentación que respalde de alguna manera o que analice perdón, mejor dicho, si existe o no riesgo y si existe riesgo si ese riesgo es un riesgo grave o un riesgo no tan grave y cómo se va a llevar adelante las medidas para mitigar este daño. Bien. vamos a ver que una vez que se inicie esta presentación de la documentación y de este estudio de impacto ambiental se llevará adelante la evaluación de impacto ambiental que la lleva adelante el órgano competente. El órgano competente según nuevamente el estamento del que estemos hablando nacional o provincial será distinto. Bien. Cuando hablamos de la nación vamos a hablar de el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si bien a nivel nacional no existe una ley específica que dé los lineamientos de la evaluación de impacto ambiental si el Ministerio tiene distintas ordenanzas internas y distintos manuales en los que se especifica qué debe presentarse cuáles son las actividades a grandes rasgos que necesitan una evaluación de impacto ambiental. Bueno la descripción del futuro robamos sepan disculpar las molestias doloroso pero real Por último tenemos el artículo 13 en el que nos dice que los estudios de impacto ambiental deberán contener como mínimo una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos Siempre tengamos en cuenta que en esta etapa cuando hablamos de efectos negativos hablamos de efectos que puedan ser susceptibles de ser mitigados no hablamos de un daño que no pueda retrotraerse sino de esta idea de el desarrollo sustentable o sostenible en el cual se hace uso de los recursos naturales teniendo en cuenta la degradación mínima del ambiente para poder mantener estos recursos a través del tiempo pensando en las generaciones futuras ¿bien? Esto que yo les estoy contando o esto que estoy tratando de explicar obviamente todos entendemos que es el espíritu bien del estudio de impacto ambiental y entendido también de una manera orgánica con todo el ordenamiento jurídico tendiente a la preservación del medio ambiente ¿bien? esto puede diferir mucho de la realidad y todos estamos hablando entonces en un resumen un poco de los artículos de la ley general del ambiente podemos decir que desde su vista de su naturaleza el estudio de impacto ambiental es un acto administrativo ¿qué decimos o qué entendemos porque es un acto administrativo? porque lo que busca el estudio de impacto ambiental es darle una licencia a un particular o a una persona jurídica para que pueda realizar un proyecto eso es un acto administrativo eso significa que quienes van a intervenir en esa licencia ambiental en esa licencia para llevar adelante esta actividad potencialmente dañosa o previsiblemente dañosa o no eso lo dirá el estudio de impacto ambiental obviamente es el Estado un organismo del Estado Ejecutivo en lo que es el estudio de impacto ambiental no tienen ningún tipo de injerencia o de intervención en esta etapa el poder judicial o el poder legislativo ¿Quién lleva adelante la realización del estudio de impacto ambiental? Es el interesado en la realización de la empresa el interesado en la realización de este proyecto según el territorio como les decía antes según en el lugar donde se vaya a llevar a cabo será el órgano del ejecutivo el organismo o el ministerio que intervendrá en el estudio de impacto ambiental y en esta licencia ambiental que se va posteriormente o que se busca con este estudio de impacto ambiental en la provincia de Buenos Aires el encargado de las licencias ambientales es la OPDES el organismo para el desarrollo sostenible ¿bien? El OPDES trabaja en conjunto con los municipios por ejemplo en el municipio de General Pueyrredón donde pertenece Mar del Plata en la ciudad en la que nos encontramos en la que me encuentro yo en este momento que les estoy hablando a ustedes todos los estudios de impacto ambiental que sean para proyectos dentro de nuestra ciudad van a ingresar a través de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio la que lo remitirá a la OPDES quien es quien tiene la palabra final y dará o no dará la licencia administrativa para llevar adelante el proyecto Los principales objetivos del estudio de impacto ambiental son determinar la viabilidad ambiental de un proyecto para la toma de una decisión informada La idea es promover la transparencia y la participación pública en el proceso de planificación y toma de decisiones y poder propiciar la prevención y adecuada gestión de los potenciales impactos ambientales y sociales asociados a determinados proyectos Un procedimiento de estudio de impacto ambiental tiene distintas etapas que pueden variar de acuerdo a cada marco normativo o procedimiento aprobado por las autoridades competentes bien uno de los de las patas fundamentales del estudio de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental vamos a hablar mejor porque el estudio de impacto ambiental es aquello que decimos que presenta el interesado que son las pruebas que presenta el interesado la evaluación de impacto ambiental es el análisis que va a llevar adelante el organismo competente entonces una pata importante en esta toma de decisión por parte del organismo es la participación ciudadana ok y acá vemos gráficamente tenemos un ejemplo de cuán interrelacionados nuevamente se encuentran algunos conceptos y algunos derechos dentro de lo que es el derecho ambiental y la protección de nuestro ambiente este estudio de impacto ambiental esta evaluación de impacto ambiental que es necesaria para obtener una licencia ambiental para llevar adelante cualquier tipo de proyecto en el territorio es una herramienta que tiene el Estado para poder de alguna manera cerciorarse o mitigar los daños y los impactos a nuestro ambiente y es indispensable aquí la participación ciudadana es un requisito de la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana tiene que estar ligada sí o sí al acceso que tenemos a la información ya más adelante vamos a meternos un poco más en lo que es el acceso a la información pero debemos decir que esto lo hablamos el martes también el acceso a la información no es sólo acceder a la información sino que el Estado genera información entonces yo para poder participar y para que la evaluación de impacto ambiental sea una evaluación legal y aceptada el procedimiento tiene que tener la participación ciudadana y sí o sí ese ciudadano que quiere participar tiene que tener un pleno acceso a la información sobre la cual el organismo estatal va a decidir es decir tiene que tener pleno acceso al proyecto al estudio de impacto ambiental que presenta el particular que quiere llevar adelante un un proyecto bien y si esa información no es suficiente el Estado deberá solicitar más información o deberá darle participación a otros organismos u otras entidades como pueden ser distintas universidades o casas de estudio para generar más información bien dentro de la evaluación de impacto ambiental y a grandes rasgos podemos decir que tenemos distintas etapas que van a ser comunes a todos los distintos estamentos ya sea nacional o en las distintas provincias uno de ellos es el aviso del proyecto bien el Estado debe dar visibilidad al proyecto se debe se debe visibilizar cuál es el proyecto que se va a realizar luego vamos a tener su categorización esto significa bien que vamos a ver qué tipo de proyecto es para saber qué tipo de estudio de impacto ambiental vamos a solicitar o va a ser necesario para poder avanzar en esta evaluación de impacto ambiental esta categorización se realiza teniendo en cuenta distintos parámetros que proveen las leyes nacionales o los distintos organismos las leyes provinciales o los distintos organismos nacionales según el lugar el territorio en el que se van a llevar adelante las distintas obras el otro de los puntos es la determinación del alcance bien esto permite construir los términos de referencia o especificaciones técnicas para la realización del estudio de impacto ambiental nuevamente según el caso puede estar establecida por normativa provincial o como yo antes les estaba comentando por distintos guías o manuales específicos que es lo que pasa a nivel nacional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo el paso posterior es la revisión del estudio de impacto ambiental aquí es cuando yo les decía que se suele dar intervención a otras entidades como puede ser universidades si es que es necesario o solicitar información adicional al proponente a fin de evaluar si esa información es suficiente o no es suficiente para luego sí poderle dar lugar a la participación ciudadana bien una vez que se completan todos estos pasos y que las y los ciudadanos tenemos toda la información sobre el proyecto que se quiere hacer tenemos acceso full al estudio de impacto ambiental y tenemos acceso a lo que opinan por ejemplo otras entidades como pueden ser casas de estudios o universidades se llevará adelante la participación ciudadana más adelante en el encuentro de hoy vamos a ver cómo accedemos a la participación ciudadana cuando está todo esto recién ahí va a ser la toma de decisión por parte del organismo como les decía cuando recién comenzamos a hablar de la evaluación de impacto ambiental esta evaluación es un acto administrativo quien tiene la última decisión y que va a dar la licencia ambiental es el órgano competente es decir el órgano de el poder ejecutivo que esté a cargo ya sea la OPDS o el Ministerio de Desarrollo el Ministerio de Ambiente a grandes rasgos vamos a dar un ejemplo de algunas situaciones en las que sí o sí es necesario un estudio de impacto ambiental estos ítems que vemos acá estos ejemplos están extraídos de los ejemplos que da la ley provincial para la evaluación de impacto ambiental todas aquellas actividades por ejemplo que sean generación y transporte y transformación de energía sistemas de saneamiento y agua potable exploración y explotación de hidrocarburos construcción de gasoductos construcción de embalses presas y diques dragados y obras costeras construcción de rutas autopistas líneas férreas aprovechamiento forestales de bosques naturales producción intensiva de animales plantas y tratamientos de exposición de residuos y obras o actividades en áreas de interés ambiental tengamos en cuenta por ejemplo acá en Mar del Plata cuando hablamos de dragados y obras costeras por ejemplo hablamos de la puesta en nuestras playas de distintos de distintos balnearios por ejemplo o dentro mismo de las ciudades siempre que vamos a iniciar un proyecto de construcción de algún edificio o de alguna de alguna planta de alguna fábrica siempre vamos a necesitar una licencia ambiental para llevarlo adelante me voy a tomar la licencia unos minutitos de sacar el PPT y me gustaría que leerles unos extractos del fallo dictado la semana pasada acá en la ciudad de Mar del Plata sobre la situación de las petroleras sobre la medida cautelar que frena la licencia para la exploración y explotación hidrocarburífera hidrocarburífera en nuestra costa argentina bien no quiero no voy a tratar no voy a entrar en la en la polémica de las petroleras en Mar del Plata porque creo que no es la idea de nuestro encuentro de hoy pero si me parece interesante lo que referencia el fallo respecto de la medida cautelar que nos dice que el tercer argumento referido a el fallo toma tres argumentos distintos por los cuales considera que no se debe llevar adelante la explotación hidrocarbúlica y en el tercer argumento habla sobre las falencias en el estudio de impacto ambiental las cuales son derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el mar argentino la evaluación de impactos acumulativos evalúa el impacto combinado de varios proyectos en un escenario temporal determinado para discernir de qué manera los impactos potenciales de él o los emprendimientos podrán combinarse de forma agregada con los impactos existentes y potenciales asociados a otras actividades en el territorio bien y más adelante nos habla sobre la decisión que aporta la guía elaborada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre lo que es un estudio estratégico ambiental considera que esta evaluación ambiental estratégica es una evaluación sistémica intergubernamental intergubernamental y participativa que permite promover la calidad del ambiente y el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo sustentable en los procesos de planificación gubernamental de manera que el proceso racional o estratégico puede influir tempranamente en las decisiones y consecuentemente se traslade a los proyectos vinculados ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Bien? Porque cuando hablamos del estudio de impacto ambiental de la evaluación de impacto ambiental tenemos que tener en cuenta que dentro de esta evaluación no podemos dejar de hacer una evaluación ambiental estratégica ¿Bien? Es una de las partes y esto lo trae muy bien este fallo en esta medida cautelar hace un análisis y de que no es que esta evaluación estratégica es ajena a la evaluación de impacto ambiental sino que debe darse dentro de esta evaluación de impacto ambiental y forma parte del ámbito ¿Bien? Lo que se tiene en cuenta es si existen otros proyectos vinculados a este proyecto que se intenta que se intenta licitar o del cual se intenta dar una licencia o si existen otros proyectos que no son similares o no están realmente vinculados pero que por la acción de la cercanía en la que se van a llevar a cabo pueden llegar a generar un daño acumulativo ¿Bien? Por ejemplo en el fallo de las petroleras lo que se analiza es que supuestamente los estudios de impacto ambiental presentados por Equinor y por el Ministerio no muestran que exista un impacto que pueda generar un daño permanente o irreversible en el ambiente marino pero no se tiene en cuenta y esto lo trae muy bien el fallo que existen distintas licencias en distintas zonas de la costa y que no se sabe o esta evaluación de impacto ambiental no se hizo de manera estratégica en la que se prevé en la que se prevea que estas distintas licencias de manera acumulada puedan generar un daño acumulativo ¿Sí? esto creo que también intenta responder por parte mía a una de las preguntas que habían surgido cuando Rocío nos habló en el último encuentro sobre la evaluación de impacto ambiental si no lo vamos a dejar acá latente y probablemente al final de nuestro encuentro si existe alguna consulta más vamos a volver a a traer este tema ¿Bien? Bueno Ahora sí me gustaría que nos adentremos un poco en lo que es el acuerdo de Escazú ¿Sí? El acuerdo de Escazú entró en vigencia en el año 2020 ¿Bien? Es un acuerdo como vimos el martes no es un acuerdo internacional sino que es un acuerdo regional para toda la zona de América ¿Bien? Si bien en la Argentina existía una ley de acceso a la información pública que es la 22.275 y el derecho al acceso público ambiental ya se encontraba vigente por efecto de nuestra constitución nacional de los tratados internacionales y de la ley general del ambiente el acuerdo de Escazú trae específicamente herramientas no sólo para el acceso a la información pública ambiental sino para el acceso a la justicia ambiental a la participación ciudadana y la protección de las y los activistas de ONGs ambientales y de los y las periodistas que investiguen sobre situaciones que puedan afectar al medio ambiente ¿Bien? El nombre completo del acuerdo es el acuerdo regional sobre el acceso a la información participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe para los amigos el acuerdo de espacio dijimos que recoge principios de acceso a la información participación ciudadana y educación ambiental que ya se encontraban en nuestro ordenamiento jurídico pero como novedad suma estos instrumentos de protección a las ONGs grupos individuos y periodismo comprometido con temas ambientales la realidad que esto sí es una novedad para nuestro ordenamiento jurídico pero el acuerdo de Escazú también viene a reforzar estos principios de acceso a la información y participación ciudadana que si bien existían les da una nueva relevancia dentro de la justicia argentina y las leyes argentinas es muy normal siempre cuando hablamos de tratados o mismo cuando hablamos de leyes específicas dentro de nuestro ordenamiento jurídico es importante las definiciones que estos instrumentos nos dan ¿bien? ¿Cómo define Escazú a la información ambiental? considera que toda información del Estado ya sea visual sonora electrónica o en cualquier formato que exista relativa al ambiente y a los recursos naturales los riesgos y posibles impactos que los afecten y a la salud de las personas es importante cuando hablamos de los formatos más adelante lo vamos a volver a retomar pero Escazú deja abierta esta puerta a cualquier formato es decir cualquier formato que se pueda dar de acá en adelante ¿bien? Es una como una llave que deja para poder reactualizar y reeditar esta definición con el cambio que se vaya dando en las distintas nuevas tecnologías ¿bien? Escazú nos dice que los estados están obligados a facilitar el acceso a la información pero no solo están obligados a facilitar el acceso sino que están obligados a divulgar y producir aquella información que no exista ¿y qué comprende el acceso a la información? según Escazú ¿comprende? Solicitar y recibir información de las autoridades Al igual que en nuestra ley nacional Escazú entiende que no es necesario justificar el pedido de acceso a la información Yo por el solo hecho de ser ciudadano y de que mi salud o mi derecho a un ambiente sano puedan verse afectados tengo derecho a solicitar a las autoridades competentes cualquier tipo de información De esto se desprende la pregunta de bueno ¿y quién es competente para darme esa información? Eso como muchas cosas cuando estamos hablando de leyes y de situaciones vinculadas a lo legal vamos a tener que verlo en el caso concreto bien puede ser un ente autárquico como por ejemplo el CENASA puede ser un organismo provincial como es el OPDES o puede ser algún ministerio como puede ser el Ministerio de Ambiente Nacional o Provincial ya sea de la Provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia Ante la duda consulto a un profesional puedo consultar a un abogado particular puedo consultar a la Defensoría del Pueblo puedo consultar a los distintos colegios de abogados puedo acercarme a las distintas universidades siempre existen grupos de investigación que por ahí pueden ayudarme a saber ante quién tengo que solicitar y también siempre tengo la posibilidad de acercarme a los distintos organismos si yo considero que la información me la tiene que dar un organismo municipal puedo ir a la mesa de entradas de la municipalidad y consultar a dónde tengo que dirigir mi solicitud o lo puedo hacer también en la provincia bien puedo consultar presencialmente ante el organismo de la provincia o puedo solicitar o puedo consultar por internet quién es la entidad y si no siempre tengo la posibilidad de enviar a varias entidades a ver quién me responde porque muchas veces también pasa de que nos vamos a encontrar de que es un organismo provincial quien nos tiene que dar la información y ese organismo nos va a remitir a otro organismo más específico bien ante la duda siempre el organismo que nos va a tener que responder es el ministerio de ambiente ya sea nacional o provincial o la secretaría de medio ambiente o el nombre que tenga en el municipio donde nos encontremos hace años que los ecologistas ya advertían sobre los combustibles fósiles la falta de agua y el calentamiento global estábamos hablando de que comprendía el acceso a la información poder solicitar la información a los distintos organismos sin tener que justificarme por qué ser informado de manera expedita obre o no la información en poder de la autoridad requerida bien esto significa que si la información no la tiene la autoridad la autoridad me tiene que decir yo esta información no la tengo o esta información tenés que solicitársela a otro organismo en general a nivel nacional la autoridad tiene 30 días hábiles para responder si tiene o no la información y si cuenta con esa información nos tiene que dar acceso tengamos en cuenta que cuando hablamos de días hábiles cuando hablamos de días hábiles no vamos a contar ni los feriados ni los días festivos o los feriados entonces a grandes rasgos vamos a decir que son unos 45 días de corrido bien empresa altamente ecológica todos los baños para empleados cuentas con cisternas de media casa el estado debe informar a los y las ciudadanas que tienen derecho a recurrir o impugnar la no entrega de la información y cuáles son los requisitos para ejercer ese derecho esa es otra de de los puntos que recalca el acuerdo de esta sub bien el estado no solo nos tiene que informar sobre el estado del ambiente no solo nos tiene que dar acceso a la información que nosotros le pedimos sino que nos debe informar de cómo debemos ejercer nuestros derechos y cuáles son en este caso las formas de impugnar o recurrir cuando no se me entrega la información o cuando la información que se me entrega es una información parcial esta impugnación por información parcial o falta de respuesta se hace de la misma manera que se realiza el pedido ya vamos a ver que puede ser en persona a través de una nota en papel o puede ser a través de los distintos mecanismos online que nos dan los distintos ministerios bien el reclamo se debe hacer dentro de los 40 días desde que la respuesta inexacta o parcial nos fue dada bien decíamos que el estado tiene 30 días para respondernos si el estado no nos responde dentro de esos 30 días yo tengo 40 días para volver a realizar el reclamo por falta de respuesta si el estado dentro de esos 30 días nos responde pero no nos desde el momento en que me entrega esa información empiezan a correr estos 40 días para que yo pueda impugnarlo este reclamo es lo que se llama la vía administrativa bien o una parte de la vía administrativa tengamos en cuenta que si el estado no me da la información puedo ir por el lado de la vía administrativa o puedo ir por el lado de la vía judicial a través de un amparo que ya vimos el martes cómo se lleva adelante un amparo bueno como todo en el derecho esto es algo que yo les suelo decir mucho a mis alumnos de la facultad todo en el derecho tiene algún tipo de excepción ¿sí? la ley nacional de acceso a la información nos da un montón de excepciones al acceso a la información algunas de ellas son tomadas por el acuerdo de Escazú que nos habla de que cuando la información pueda poner en peligro la seguridad nacional o pueda poner en peligro la vida de alguna de las personas o la salud de personas individuales entre otras situaciones los estados pueden están exceptuados de llevar adelante este pedido de responder este pedido de acceso a la información Escazú lo que nos dice es que si existen excepciones dadas por los estados con anterioridad a la firma del acuerdo esas excepciones seguirán vigentes y se complementarán o no si es que ya existían con las excepciones que da Escazú la realidad es que nuestra nuestra ley nacional tenía un montón tiene un montón de excepciones que se mantienen en vigencia Vamos a ir rápido sobre esto porque son muchas las excepciones pero a grandes rasgos podemos hablar de que cuando esta información es clasificada o confidencial por razones de defensa o política o exterior cuando esta información pueda poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero secretos industriales comerciales financieros científicos técnicos tecnológicos acá cuando hablamos de secretos industriales acá si vamos a tener mucho para discutir cuando estamos tratando de acceder información para llevar adelante algún tipo de de movida ya sea judicial o solamente informativa porque dentro de lo que son secretos industriales el Estado muchas veces mete un montón de cosas y estará en la perspicacia bien de la del movimiento que tratemos de realizar con este pedido de información ambiental en cómo discutiremos estos secretos industriales o si llevamos la discusión un paso más que es a la vía judicial bueno como vemos son muchas las excepciones informaciones elaboradas por asesores jurídicos o abogados de la administración pública cuya publicidad pueda revelar estrategias de defensa otra administración de una causa judicial información protegida por el secreto profesional esto puede ser relevado por el profesional el profesional puede relevarse de su secreto en algunos casos digamos judicialmente se le puede relevar del secreto profesional a los distintos profesionales información que contenga datos personales y no pueda brindarse por los procedimientos normales información que pueda ocasionar peligro a la vida o a la seguridad de una persona y esto sí es algo que nos habla nuestra ley nacional y es que las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos graves de violaciones de derechos humanos genocidios crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad dentro de las violaciones a los derechos humanos pueden entrar varias cosas relacionadas a la protección del medio ambiente muy relacionadas con el derecho a la vida y el derecho a la salud pero la gravedad será analizada obviamente en el caso concreto y a través de la vía judicial para saber si estas excepciones pueden ser o no aplicables al acceso a la información bueno lo más importante de las medidas que vamos a denunciar son las palabras complejas que utilizaremos para que os resulte difícil medir la profundidad del lado esto es para cuando decimos que los abogados y los políticos siempre hablan difícil a propósito ¿Cómo planeamos un pedido de información? ahora sí vamos a ir a algo un poco más práctico y no tanto de la teoría del acceso a la información lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿con qué fin vamos a pedir la información? puede ser para una etapa preparativa para un expediente judicial puede ser para recabar información a los fines de una campaña ¿bien? entonces ahí tendremos que analizar cuál es la información que vamos a pedir si es para visibilizar en una campaña muchas veces vamos a pedir información y si esa información no nos la dan vamos a visibilizar que esa información no nos la llevan muchas veces cuando lo que se está preparando es una etapa previa a un expediente judicial vamos a pedir alguna información específica que haga a nuestro caso ¿sí? lo primero es investigar la etapa previa a saber para qué lo vamos a pedir es fijarnos que esa información realmente no sea de acceso libre ¿sí? porque muchas veces la información está en los portales de los distintos ministerios y de los distintos organismos siempre lo que tenemos que tener en claro es que lo que nosotros vamos a pedir son datos no opiniones ¿bien? el Estado está obligado a suministrar datos y a generar datos entonces seamos concisos en los datos a pedir seamos detallistas según la información a la cual queremos acceder y cuando hablamos de no opiniones es no vamos a preguntar por qué el ministerio no hizo tal cosa o por qué el ministerio no tuvo en cuenta tal o tal cosa sino que vamos a solicitar qué datos tuvo en cuenta el ministerio en tal momento sobre qué papeles sobre qué documentos o sobre qué estudios específicos el Estado tomó tal decisión ¿sí? no porque la tomó no vamos a cuestionar en esta en esta en esta en esta recabación de información no vamos a estar cuestionando al Estado eso lo vamos a hacer una vez que tengamos los datos y llevemos adelante nuestra campaña ya Silvana la semana que viene nos va a ilustrar sobre cómo llevar adelante una campaña o llevar adelante nuestra nuestra etapa judicial ¿sí? nuestro expediente judicial también tenemos que tener en cuenta que muchas veces según el fin que estemos buscando vamos a hacer un pedido escalonado de datos ¿bien? iniciar con un pedido amplio y en relación a la información brindada por el organismo solicitar aclaraciones y realizar un nuevo pedido ¿sí? muchas veces con esto del escalonamiento del pedido lo que estamos haciendo es decir bueno dame información amplia para que yo vea qué información medianamente maneja el organismo y ahí sobre lo propio que va que nos va pasando el organismo vamos a ir ahondando y vamos a ir realizando pequeños nuevos pedidos para que el Estado nos dé más datos sobre la información que tiene realmente siempre existe la posibilidad de que el organismo no cuente con la información que solicitamos pero puede ser que sea otra otro el organismo que sí cuente con esa información ¿bien? entonces como plan B siempre es interesante incluir la frase de y cualquier otro dato de interés o información con la que cuente sobre este tema ¿bien? entonces de alguna manera con este plan B lo que hacemos es dejar abierta la puerta para que el Estado nos pueda aportar algún dato más que por ahí obviamente el Estado suele ser reticente en dar datos ¿sí? pero por ahí nos puede abrir la puerta sobre algún tema específico en el cual podamos escalonadamente seguir pidiendo información siempre tengamos en cuenta de pedir la información en un formato que resulte de fácil procesamiento no es lo mismo que nos envíen una foto de un Excel a que nos envíen el Excel tabulado para que nosotros podamos procesar la información esto también es algo que suele suceder cuando pedimos información ambiental o en general cuando le pedimos información a los distintos organismos del Estado por ahí no nos quieren decir que no pero nos mandan una tonelada de información y en formatos muy diversos o en formatos no fáciles para de alguna manera tirarnos abajo y que desistamos de nuestra empresa de nuestro proyecto el Estado tiene la obligación de entregar la información en formatos digitales abiertos salvo casos excepcionales en que fuera imposible el cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido las excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública esto nos lo dice el artículo 5 de la ley 27.275 que es la ley de acceso a la información pública estos son los puntos a tener en cuenta ¿sí? al momento de preparar el pedido es como la preproducción del pedido del acceso a la información ¿cómo accedo efectivamente? si la solicitud es ante una autoridad nacional lo puedo hacer de manera presencial en la mesa de entradas del organismo como hablamos el martes pasado todas las notas que presentamos ante un organismo nacional deberá tener todos los datos personales de la persona que lo pide nombre DNI domicilio y fin especificar la información que se solicita muy detalladita en el formato en que queremos que nos manden esa información a dónde queremos que nos manden esa información si queremos que sea por mail o si queremos que sea por mail a ver podemos pedir que sea nuestro domicilio pero siempre es más fácil que sea por mail y siempre lo vamos a hacer por duplicado una de esas copias la va a sellar la va a firmar y le va a poner la fecha en la que la recibe el empleado de el organismo y esa hoja nos la vamos a llevar nosotros como les decía el martes ningún empleado público de ningún organismo nacional provincial o municipal se puede negar a firmarnos este recibido a darnos una copia con el sello del organismo y la fecha en la que se recibe de manera virtual vamos a hacer el paso a paso bien de manera virtual vamos a ingresar a la página del TAD el trámite a distancia de la nación vamos a iniciar sesión con nuestro número de DNI o clave fiscal a ver vamos a ver esto es televisión si nos abre tengo acá tengo acá abierto bien trámite a esa distancia aquí vamos a buscar acceso a la información y vamos a iniciar el trámite de acceso a la información pública un poco lenta la página de nación respecto de este tema vamos a continuar porque no estaría abriendo la página aquí dijimos que vamos a ingresar con nuestro DNI o nuestra clave fiscal ¿sí? y ahí vamos a clickear sobre iniciar trámite buscamos acceso a la información pública que eso es lo que acabamos de hacer de ahí vamos a pasar a una siguiente pantalla en la que nos van a pedir completar los datos del solicitante ¿bien? aquí nos van a pedir todos nuestros datos nombre DNI mail domicilio real número de teléfono ¿sí? siempre verifiquemos que los datos estén correctos ¿sí? y luego vamos a continuar en la sección adjuntar documentación ingresamos a completar datos del trámite acá vamos nos va a aparecer un formulario en el que vamos a realizar nuestro pedido ¿sí? en el que vamos a poner qué es lo que estamos pidiendo qué datos específicos estamos pidiendo tenemos que hacer lo más como les decía lo más informativo y lo más específico dentro de los datos que nosotros queremos recabar ¿sí? bueno descripción de la solicitud vamos a transcribir este pedido que no puede superar las 2.500 palabras ¿sí? si supera las 2.500 palabras podemos hacerlo en un Word y lo vamos a poder adjuntar ¿bien? luego vamos a seleccionar la dependencia a la que vamos a solicitar la información y confirmar el trámite y el sistema nos va a dar un número de trámite ¿bien? esta generación del número de trámite anotémosla guardémosla porque nos vamos a la vamos a necesitar para poder consultar en la sección de notificaciones de el TAD la página de trámites a distancia vamos a poder consultar en qué estado está nuestro trámite ¿bien? a nivel nacional nuestra dijimos a grandes rasgos según espazú que el estado tiene 30 días para responder ¿sí? el estado tiene 30 días nuestra ley nacional nos dice que son 15 días hábiles prorrogables por otros 15 son 15 días prorrogables por otros 15 ahí se hacen nuestros 30 días que como les dije entre fechas hábiles fechas inhábiles nos va a dar unos 45 días aproximadamente durante el periodo de respuesta o durante el periodo de ampliación vas a poder también contactarte con el organismo al que les objetaste la información ¿bien? y cuando entramos en la página de argentina.gov acceso a la información a ver si estas páginas así nos la abre el sistema acá vamos a encontrar los distintos organismos que tienen la responsabilidad de darnos información ¿bien? bueno como les decía acá vamos a poder encontrar todos los organismos y también vamos a poder buscar por palabra clave entonces acá vemos vamos a ver que tenemos transporte ambiente economía recuerden que el acceso a la información no solo es ambiental sino que es de toda la información pública que existe entonces acá vamos a tener distintos correos electrónicos y números de teléfono de los distintos organismos por si queremos también insistir de esa manera para saber cómo está nuestro trámite esto es bastante una realidad tú 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 no cuelgue en breves momentos atenderemos su llamada esto es una realidad por eso siempre iniciar el trámite a través del TAD de los trámites virtuales es una forma también de asegurarnos el seguimiento y los organismos suelen responder de esa manera pero bueno siempre está la posibilidad de acercarnos al organismo si es un organismo local o de torturar al organismo por todos los medios posibles para saber cómo está nuestro trámite la solicitud ante la autoridad provincial que es el OPDS es distinta porque la provincia no cuenta con un procedimiento individual para el acceso a la información provincial sólo cuenta con un procedimiento de acceso a la información pública que se accede a través de la página de la provincia gba.gov.ar acceso a la información pública bien vamos a entrar a esta página a ver si con la página de la provincia tenemos un poco de mejor suerte bueno bien como ven es la página de la provincia tiene una solapa de dirección de acceso a la información pública tiene una dirección dentro de de la OPDS perdón dentro de del ejecutivo del gobierno ejecutivo que se dedica a procesar la información y abajo vamos a encontrar el paso a paso de cómo se envía y el formulario de solicitud de información esto lo vamos a tener que imprimir lo vamos a completar vamos a tener que poner nuestros datos bien nuestra firma y lo vamos a enviar por mail a infopublica arroba punto gov gba punto gov punto ar o lo vamos a presentar ante la mesa de entrada del organismo en cuestión que va a ser la OPDS cuando pedimos información ambiental en la provincia el organismo tiene ocho días hábiles para realizar para darnos la información los cuales pueden ser prorrogables por otros diez luego de treinta días de iniciado digamos de vencido esta prórroga de diez días bien si el organismo no nos da la información la ley provincial considera que esa información fue negada bien si la información es parcial o insuficiente igual que en nación puedo iniciar el reclamo ¿sí? ¿cómo inicia el reclamo? de la misma manera por mail con ese formulario o de manera presencial ante el organismo ante el silencio o la negativa de ampliar esta información nos queda abierta la posibilidad de reclamar de manera administrativa o de realizar el pedido judicial lo mismo cuando pasan esos treinta días que la ley considera que la información ha sido negada en ese momento tenemos tenemos ya abierta la posibilidad de hacer el pedido judicial muchas veces lo que estamos buscando de información es esa información que necesitamos pero por ahí no tanto necesitamos los datos según el proyecto que queramos lo que queramos lograr con estos datos ya sea algo judicial o visibilizar una cuestión entonces muchas veces la sola negativa en darnos la información nos es suficiente para armar una acción comunicacional que por ahí es lo que estamos buscando armar y no necesariamente tenemos que seguir insistiendo en este pedido de información bueno la justicia es igual para todos las sentencias no damos fin entonces a lo que es el acceso a la información judicial y vamos a adentrarnos un poco en otras de las patas de Escazú relacionada como les decía íntimamente con la evaluación de impacto ambiental con la información el acceso a la información que es la participación ciudadana ¿bien? ¿qué hablamos cuando? ¿qué entendemos por participación ciudadana es la participación efectiva de las y los ciudadanos en las tomas de decisiones ambientales en todos los estamentos de toma de decisión del Estado ¿bien? ya sea insisto nacional provincial o municipal si es que existiera alguna toma de decisión ¿bien? se encuentra prevista en la Constitución Nacional en la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú que lo estamos desmembrando un poco ahora y toma especial relevancia en relación a las licencias ambientales como les decía porque es una pata fundacional fundamental de la evaluación de impacto ambiental la Ley General del Ambiente establece en su articulado que todas las personas tenemos derechos a ser consultadas y a opinar sobre los procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y con la protección del ambiente mediante esta audiencia pública el Estado lo que hace es habilitar un espacio en la que las y los ciudadanos tengan o no un interés particular o que consideren que pueden verse afectados por esta licencia ambiental que se está tratando de otorgar puedan dar su opinión ¿Bien? Cuando hablamos de que el Acuerdo de Escazú viene a ampliar estos derechos que en la Argentina ya se encontraban vigentes particularmente en la participación ciudadana y también se relaciona un poco con el acceso a la información el Acuerdo de Escazú viene a incorporar herramientas nuevas que fortalecen esta de derecho a la participación ciudadana o a la participación pública ¿Bien? ¿Cuáles son estas herramientas? Establece lo que se llama el estándar de máxima publicidad ¿Bien? Entendiendo de que para poder llevar adelante las la participación ciudadana y esas audiencias públicas tiene que haber una publicidad total de todos los documentos y de toda la información con la que el Estado cuenta para que las y los ciudadanos podamos tomar conocimiento previo a esta audiencia ¿Sí? y esta obligación de los Estados de generar y difundir información ambiental es completamente necesaria y fundamental que exista información para poder llevar adelante la participación ciudadana de hecho en el fallo que hoy les estaba comentando sobre la medida cautelar en el caso de las petroleras en Mar del Plata uno de los puntos también en los que el juez basa su fallo publicidad si bien se llevaron adelante audiencias públicas respecto de de la implementación de el extractivismo hidrocarburífico hidrocarburífico en las costas de de nuestro mar argentino el juez entiende que no existía una máxima publicidad que la gente que participó no tuvo acceso a toda la información con la que el ministerio contaba al momento de llevar adelante la audiencia pública y de poder dar su opinión ¿sí? Tengamos en cuenta que las opiniones que nosotros emitimos en estas audiencias públicas no son vinculantes ¿qué quiere decir que no son vinculantes? que el Estado las tiene que tener en cuenta pero no significa que si la mayoría de los ciudadanos dijimos que no estamos de acuerdo el Estado no tiene que llevar adelante esta licencia o este proyecto ¿bien? Nuestra opinión no obliga al Estado sino que el Estado la tiene que tener en cuenta bien esta es una placa que extraje que me tomé la licencia de extraer del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el que nos habla de las distintas etapas de la audiencia pública la primera etapa que es una etapa preparatoria en la que se lleva adelante la convocatoria por parte del Ministerio de que se va a realizar una audiencia pública la apertura a la inscripción que suelen tener distintas fechas el Ministerio informa la convocatoria de una audiencia pública para hablar sobre la implementación del extractivismo hidrocarburífero en la costa argentina la audiencia se va a realizar el 28F bueno se va a abrir la inscripción que se hace a través de la página de Nación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación entre la fecha del 17 y el 19 por ejemplo y luego se publica la orden del día bien esto la orden del día significa cuáles van a ser los distintos temas a llevarse adelante a analizarse y quiénes serán los distintos oradores bien luego tenemos el desarrollo de la audiencia pública que en la actualidad se pueden hacer de manera presencial o de manera online yo creo que ya de ahora en adelante van a quedar de manera online con la nueva metodología post-COVID y luego se hace un acta o informe final en el que se plasma los distintos puntos que se llevaron adelante y cuál fue el resultado de la audiencia pública bueno esto es un poco lo que veníamos hablando que las audiencias pueden ser llevadas de manera presencial o virtual el Estado ya sea nacional o provincial tiene la obligación de informar cuáles van a ser las fechas en las que se va a realizar y cuándo entra la apertura para que los ciudadanos nos anotemos y en nuevamente en la página mi argentina que es como caballito de batalla de nación ahí podemos encontrar todo vamos a encontrar en la parte de el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en la parte de participación pública las distintas convocatorias a audiencias públicas bien como vemos acá está el flyer que les mostré recién podemos ver la audiencia pública que se llevó adelante ya en en este año y acá vamos a encontrar el calendario de las próximas que en este momento no hay ninguna ¿sí? y bueno hasta aquí el encuentro de hoy hicimos un reconto así a grandes rasgos espero que no haya sido aburrido para ustedes y que haya sido les haya servido realmente les haya dado herramientas sobre la visión desde lo jurídico de lo que es un estudio impacto ambiental y bueno reforzar un poco estos conceptos que tenemos de nuestros propios derechos que son la participación ciudadana y el acceso a la información que son dos herramientas claves que tenemos las y los ciudadanos y sobre todo las y los activistas ambientales para para poder llevar adelante nuestro activismo y nuestra actividad y poder cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo nuestra vida y nuestra salud así que bueno muchas gracias a todos por participar por escucharme y quedo abierta si hay alguna pregunta alguna consulta o alguna aclaración